hola buenos días a todos a todo el mundo quería dejarles saber que agregar con en la descripción del canal y que muestra haciendo vídeos de del área donde yo vivo que es miami y hay alía voy a ver si puedo hacer vídeos de la ciudad de los lugares donde donde yo voy donde los lugares a ver si también podemos escoger los lugares turísticos de miami pero primero voy a empezar por el área donde los lugares las tiendas y el lugar los lugares donde yo voy y voy a ver si puedo hacerlo caminando en las zonas más cercanas porque yo no manejo yo no tengo carro yo tengo autismo y como tengo autismo pues no manejo solo lo que voy a hacer es voy a ir caminando por las áreas más a las tiendas y luego los lugares los McDonald's y los lugares más cercanos donde yo vivo y haciendo estos vídeos y después trataré de escoger diferentes lugares de miami eventualmente como Bayside el Dolphin Mall que yo creo que tengo yo tengo un slideshow del Dolphin Mall por ahí ok bueno ya para hacer este vídeo corto tengo que terminarlo ya y seguiré hablando más de esto pero hace para sacar más vídeos de lo que es Miami lo que es Hayalía bueno ok quiero despedirme ya porque no tengo mucho tiempo y estoy haciendo este vídeo lo más corto posible porque ya me tengo que ir y por favor no se les olvide suscribirse a mi canal hasta la próxima vez bueno y 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